Un día el zar descubrió que uno de los botones de su chaqueta, justo la chaqueta preferida, se le había quitado. El zar era muy caprichoso, autoritario y cruel, y como todos los que se enmarañan por demasiado tiempo en el poder, justo que hablábamos. Así que furioso por la ausencia del botón, mandó a buscar al sastre y ordenó que a la mañana siguiente fuera decapitado por el hacha del verdugo. Qué malvado, solamente porque le falta un botón muy bueno. Piensan que está todo a su servicio. Me contradecía al emperador de todas las rusias. Así que la guardia fue hasta la casa del sastre y arrancándolo de entre los brazos de su familia, lo llevó a la más moda del palacio para esperar allí su muerte. Al atardecer, cuando el guardia de la cárcel le llevó al sastre en la última cena, este meñó la cabeza, o sea, cuando le duntan la última cena y bueno, después de esto, ¿qué va a hacer? Entonces el sastre hace, mmm, pobre zar, pobre zar, el sastre dice esto. Entonces el guardia de la cárcel lo escucha, dice, el guardia no pudo evitar la carcajada. Pobre zar, pobre de ti, tu cabeza quedará bastante lejos de tu cuerpo mañana mismo. Tú no entiendes, dijo el sastre, qué es lo más importante para nuestro zar. Lo más importante que usted está el guardia, no sé, su pueblo, no seas tonto, digo, algo realmente importante para él. No es el pueblo, su esposa. No, más importante, los diamantes, creyó adivinar el carcelero. No, qué es lo que más le importa al zar en el mundo. Ya sé, ya sé, su oso. Eso, parece que tiene un oso que le encantaba. Su oso. Y entonces, y mañana, cuando el verdugo termine conmigo, el zar perderá su única oportunidad para conseguir que su oso hable. Parece que dice que se le va a ir la oportunidad. Entonces le dice, ¿tú eres entrenador de los osos? Un viejo secreto familiar, dijo el sastre. Pobre del zar. Deseoso de ganarse los favores del zar, el pobre guardia corrió a contarle al soberano su descubrimiento. El sastre sabía enseñarle a hablar a los osos. El zar estaba encantado. Mandó a buscar inmediatamente al sastre y cuando lo tuvo frente a sí le ordenó, enséñale a mi oso nuestro lenguaje. El sastre bajó la cabeza y dijo, me encantaría, complacerte ilustrísima. Pero enseñar a hablar a un oso es una tardía ardua y lleva tiempo. Y lamentablemente, tiempo es lo que menos tengo. ¿Cuánto tiempo llevaría el aprendizaje? Preguntó el zar. Y depende de la inteligencia del oso. El oso es muy inteligente, interrumpió el zar. De hecho, es el oso más inteligente de todos los osos de Rusia. Bien, si el oso es inteligente y siente deseos de aprender, yo creo que el aprendizaje duraría más o menos dos años. El zar fue su momento y luego ordenó, bien, tu pena será suspendida por dos años. Mientras tú entrenas al oso, mañana empezás. Alteza dijo el sastre, tú mandas al verdugo a ocuparse de mi cabeza, mañana estaré muerto y mi familia se las ingeniará para sobrevivir. Pero si me conmuta la pena, ya no tendré tiempo para dedicarme a tu oso. Deberé trabajar desastre para mantener a mi familia. O sea, le dijo, está bien que vos me vas a dar todo el tiempo, pero también yo tengo que mantenerle a mi familia. ¿Cómo voy a hacer? No es problema, dijo el zar. A partir de hoy y durante dos años, tú y tu familia estarán bajo la protección real. Serán vestidos, alimentados y educados con el dinero del zar. Y nada más que necesiten, todo lo que necesiten de ser, no les será negado. Pero eso sí, si dentro de dos años el oso no habla, te arrepentirás de haber pensado esta propuesta. Rogarás haber sido muerto por el verdugo. ¿Entiendes, verdad? Sí, Alteza. Bien, guardias, gritó el zar. Que lleven al zastra a su casa en el carruaje de la corte. Denle dos bolsas de oro, comida y regalo para los niños. Ya fuera. El zastra en reverencia y caminando hacia atrás, comenzó a retirarse mientras musitaba agradecimiento. Agradecía. No olvides, le dijo el zar apuntándolo con el dedo directamente a la frente. Si en dos años el oso no habla. Cuando todos en la casa lloraban por la pérdida del padre de familia, el zastra apareció en la casa en el carruaje del zar. Sonriente, eufórico y con regalos para todos. La esposa del zastre no cabía en su asombro. Su marido, que pocas horas antes había sido llevado al calazo, volvía ahora exitoso, acaudalado. Y exultante. Cuando estuvieron solos, el hombre le contó los hechos. Entonces, la mala esposa le dice. Estás loco. Chiché la mujer. Enseñar a hablar al oso del zar. Tú que ni siquiera has visto un oso de cerca en tu vida. Estás loco. Enseñar a hablar al oso. Estás loco. Calma, mujer, calma. Mira, me iban a cortar la cabeza mañana al amanecer. Ahora tengo dos años. En dos años pueden pasar muchas cosas. En dos años, sin desastre, se puede morir el zar. Me puedo morir yo. Y lo más importante, por ahí, el oso habla. Y terminé la cuantita. Pero está bien. Está muy bueno. Es como se las de ingenio para ganar tiempo. Y es verdad. Que en dos años pueden pasar muchas cosas. Se muere el zar. Y ya está. No lo matan a él. En dos años, no sé. A lo mejor pasa otra cosa. Muere el zar. Hay una revolución. Y a lo mejor el oso habla. Sí, está bien. Es cómico, pero divertido. Y me parece como... Era un cuentito antiguo de Bucay en su tiempo. Y esos cuentitos ahí. Me gustó el cuento. Y me gustó el cuento. No lo matan. No lo matan.